Gracias Agustín por recibirnos acá en tu ente. Y bueno, queríamos convocarlo para... Hoy vamos a estar firmando un convenio de colaboración entre la Agencia de Recaudación Tributaria y el Instituto Provincial del Seguro de Salud. A los efectos de... La agencia nos va a brindar el apoyo con su call center, o sea, su 0800, a los efectos de darnos una herramienta más en este plan de defender los derechos de cada uno de nuestros asociados, que es contra este flagelo que es el cobro del plus, y que tanto nuestros afiliados nos están reclamando. Seguimos teniendo nuestro sistema de denuncias, tal cual lo veníamos realizando, pero hemos agregado esta nueva herramienta que Agustín gentilmente nos está cediendo a los efectos de un subparte operativa para poder hacer las denuncias. Y juntamente, bueno, acá tienen los folletos de publicidad que se van a poner en las delegaciones y también en cada uno de nuestros centros asistenciales, a los efectos de que concientizar al afiliado de la obra social que defienda el bono, que defienda su derecho, que es solamente que le tienen que pedir un bono de consulta y obviamente que no le cobren plus. Esto que es un flagelo a nivel nacional, no es solamente en la provincia de Río Negro, pero bueno, nosotros es lo que nos toca y nos hemos puesto en marcha. Ha sido un reclamo de tanto de los afiliados como también de los vocales gremiales. Y bueno, hemos tomado la aposta de estos reclamos y bueno, estamos brindándoles un principio de solución y abocarnos al tema. La verdad que, bueno, gracias Agustín, te agradezco mucho por habernos brindado esta herramienta y vamos a seguir trabajando en conjunto entre las dos agencias porque tenemos otros proyectos también que más adelante vamos a ir anunciando con nuestra página web. En el momento que anunciemos nuestra página web también vamos a firmar otro convenio de colaboración con la agencia. Esta vinculación que nos pide el gobernador entre, esta articulación que nos pide el gobernador entre todos los entes del Estado. Por eso trabajamos en conjunto en este caso con la agencia y con otros entes. Y esta también lo que nos pide, nos reclama constantemente el gobernador que está defendiendo los derechos de todos los trabajadores de Río Negro. Y en función de esto es lo que hemos avanzado en este proyecto. Gracias.